La bendición de Adviento Tres velas de color púrpura y una de color rosado distribuidas en una corona de ramas y adornada es lo que conocemos como la corona de Adviento una sana costumbre cristiana que se conoce hace mucho tiempo y ha pasado por periodos de olvido y de renuevo en distintas épocas de la historia del cristianismo. En las cuatro misas dominicales de Adviento las vestimentas del sacerdote para cada una de ellas son del mismo color que se usa en la cuaresma y Semana Santa porque no debemos olvidar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo será el comienzo de su vida sacrificada a fin de obtenernos el perdón y solamente en la tercera o penúltima misa se usa vestimenta de color rosado para manifestar la alegría de la espera que ya está muy próxima. Sin embargo, todavía son muchos los que desconocen las gracias y bendiciones que podemos obtener durante esos cuatro domingos especialmente para toda la familia y enteramente relacionadas con el mantenimiento y crecimiento de nuestra fe. El niño Jesús nació una noche fría en una oscura gruta entre un burrico y un buey. No hubo donde más colocarlo que sobre el comedero lleno de heno fresco y algunas ramas aromáticas que San José puso allí. Envuelto en un pañal y tiritando de frío Jesús comenzaba ya a padecer para obtener del Padre Eterno el perdón de la ingratitud con que la humanidad le pagó por eso las velas y las vestimentas a ser totales son moradas durante ese periodo de adviento. Es cierto que debemos manifestar alegría pero tener cuidado que ella no se vuelva mundana y vulgar haciéndonos olvidar lo más importante de la fiesta el nacimiento de Jesús. Oh Sagrada Familia de Nazaret Jesús, María y José pedimos su bendición en este tiempo de adviento para quienes estamos reunidos en esta casa y para los que están afuera o viajando en este momento. Por Cristo nuestro Señor, hecho niño. Amén. Salve María.